Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hace algún tiempo os traje cómo controlar nuestro File2V Steed desde el ordenador y poder usarlo con el ratón y el teclado de forma mucho más sencilla para hacer instalaciones, configuraciones y demás No para verlo, para hacer configuraciones Pues ahora que tengo un Android TV y una Xiaomi TV, con ese sistema os voy a enseñar cómo hacerlo en esta dado que me ha hecho falta hacerlo también, pues está las diferentes cosas que os estoy tallando tutoriales y que es muy útil, así que nada, vamos al lío Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias Que son más baratas, son enlaces de afiliado que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win Échale un ojito, vamos a seguir al lío Bueno, una primera parte me voy a basar en ese mismo vídeo para indicaros así de forma rápida Porque yo ya lo tenía hecho en mi ordenador Tenemos que descargar el programa, también vale para controlar móviles Que tengo otro vídeo de ello, como veis aquí el móvil Es decir, desde aquí, desde su página web Vamos a ir pasando, te lo dejarán para tu sistema operativo, que tú prefieras El que más te guste Seguimos por aquí para Bingo Para verlo y ahora ya pasamos a la parte ¿Veis? Aquí le daríamos permisos de acceso Y aquí ya tendríamos ¿Vale? ¿Por qué he recurrido a este vídeo y no lo he hecho? Porque como yo ya lo tenía instalado, como te decía, hay unas partes aquí en el medio que verás Que te dice que si no lo encuentras tienes que habilitar la depuración por USB En ese dispositivo que quieres controlar Os he traído un vídeo hace poco de cómo hacerlo en la Xiaomi TV En Android TV En este mismo vídeo, lo vamos a ver por aquí ¿Vale? Pues también lo veíamos para el Fire2V ¿Ok? También lo decía en el Fire2V Y luego el segundo paso de ver Windows User necesita instalar los ADB Drivers Pues nada, veíamos ahí Y como vamos viendo ahí, te va a la página web Y los instalas ¿Veis? Se va ahí instalando ¿Ok? ¿Vale? Entonces nada, pues como veis ya aquí Lo que tenemos que hacer es ver la IP de nuestro Xiaomi TV ¿Vale? Android TV tendríamos que irnos Pues nada, como os decía Tenemos que conseguir esa IP que tiene nuestro dispositivo Normalmente en el status, en el apartado de red Te dice la IP que tienes normalmente 192, 168, 1, algo ¿Vale? Aquí como veis, yo ya lo tengo ahí agregado Mi TV More 2 Pero te voy a enseñar que tienes que darle ahí Donde pone Connect Network or Sharp Device Aquí yo he visto que este equipo Pues tiene la siguiente IP Y entonces tú irías a conectar Si has puesto bien los datos Y si has habilitado el Android USB de depuración En el dispositivo Y tienes eso, las ATV Driver Pues te saldrá esto de aquí Si damos al Play y a ese rojo Pues ya nos va a aparecer esta ventanita Ya sea que nos conocemos a un móvil Ya sea que nos conocemos al Xiaomi TV O Android TV Como estamos haciendo ahora Y veis, aquí ya nos sale Como veis ahí yo he activado la depuración USB Lo he dejado justo donde lo estaba activando Y entonces ya lo tendríamos Y podríamos con, pues eso Con el teclado y ratón Pues ir manejando ¿Veis? Abajo tenemos los botones Para hacerlo Comentar que la primera vez Te saldrá una validación en la tele Te irá X dispositivo Con unos números alfanuméricos Tipo MAT Pero muy largos Como una clave Una key Pueda compartida Si quiere conectar Tienes que decirle que sí Y si confías en él Para futuras ocasiones Pues tienes que decirle Que 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 sí Que se lo habilite siempre Si quieres ¿Vale? Entonces ya una vez que tengas eso Las próximas veces No te lo pediría Y ya por aquí podemos controlarlo Con el ratón Podemos ir pinchando Pues en las diferentes cosas Por ejemplo Yo pincho aquí Depende del dispositivo Pues a lo mejor va más lento o no Y aquí Pues veis Podemos dar aplicaciones Aquí parecía que no me iba El ratón Pero si le damos a escribir Sobre todo una cosa que me gusta bastante Aparte de controlarlo con el ratón Que está bien Es poder escribir con el teclado Porque Madre mía Con escribir con los mandos Siempre es un infierno ¿Ves? Puedo escribir Y aquí parecía que no me cogía el ratón Pero ¿Veis? Ahora aquí os voy a enseñar Que Si me Bueno No se va a ver el ratón Como estoy grabando la pantalla Pues podríamos escribir Y buscar lo que hiciéramos Y nada Pues con eso estaría Está muy bien esta Herramienta Esta aplicación Y os invito A probarla A usarla Ver el vídeo del Fire to Stick Inicial que era el más completo O el del móvil Que os lo dejaré en la descripción Y comentario final Y nos vemos amigos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta le gato No le pises la cola al gato A la gamba No le pisas Hasta luego Júbete ¡Veis! 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 ¡Veis!